Buenos días. El cine peruano atraviesa por una etapa de gran producción y variedad, pero es aún poco conocido en el extranjero e incluso dentro de nuestras fronteras por los problemas de distribución y exhibición que afronta. Las publicaciones e investigaciones que se realizan sobre el cine en el Perú nos permiten, por su parte, conocer más sobre el cine peruano, sobre su historia, su actualidad, su diversidad, las dificultades que existen para su sostenimiento y sus posibilidades de desarrollo. Sobre la base de muchas de estas investigaciones se pueden plantear políticas públicas para fortalecer nuestro cine y mejorar la educación y la cultura cinematográfica de los ciudadanos. Las publicaciones en sí sobre el cine en el Perú son también variadas, como las mismas producciones cinematográficas que tienen lugar en nuestro país. Y no abordan únicamente al cine hecho en nuestro territorio, sino también al cine latinoamericano y al cine mundial. Tenemos revistas y libros de crítica y ensayo de cine, textos educativos, textos de historia e incluso de reflexión teórica. Las revistas de cine impresas que actualmente circulan, como Ventana Indiscreta y cuadro por cuadro, se dirigen a un público aficionado, con reseñas, ensayos y entrevistas. Podemos encontrar en bibliotecas y librerías, además, recopilaciones de artículos y ensayos sobre cine de revistas que ya no se publican, pero que dejaron huella, como Hablemos de Cine, La Gran Ilusión y Godard, así como libros que valoran y o antologan textos críticos de María Vice, Armando Robles Godoy, Blanca Varela, Desiderio Blanco, Federico de Cárdenas, Isaac León Frías, José Carlos Guayhuaca, Constantino Carballo y Sebastián Pimentel. Entre los textos educativos y de divulgación dirigidos en primer lugar a estudiantes, universitarios, pero también a público en general, están Ojos bien abiertos, de Isaac León Frías y Ricardo Bedoya, sobre el lenguaje cinematográfico, el libro sobre guión de ficción audiovisual de Augusto Otamayo y también el texto sobre dirección de arte del mismo Otamayo y Nathalie Hendricks. Para conocer el pasado y el presente del cine peruano, tenemos los varios y muy valiosos libros de Ricardo Bedoya, en especial Cien años de cine en el Perú, el cine silente en el Perú, el cine sonoro en el Perú y su diccionario de largometrajes peruanos. Los textos de Violeta Núñez sobre las primeras décadas del cine en nuestro país, los tres tomos de entrevistas a cineastas peruanos editados por Giancarlo Carbone, el volumen El cine era una fiesta de Nelson García Miranda sobre la producción cinematográfica en el Perú bajo la ley 19.327, los libros de entrevistas de Pablo Ruiz y José San a directores y productores peruanos sobre cómo se hace cine actualmente en el Perú. El texto Financiamiento, Distribución y Marketing del cine peruano de Augusto Otamayo y Nathalie Hendricks y el muy reciente libro del mismo Augusto Otamayo sobre la industria de cine en el Perú. También hay un texto sobre cine y animación en el Perú de Raúl Rivera Escobar, un libro de Víctor Mejía Ticona sobre las antiguas salas de cine en Lima y uno de Wally Galvez sobre las antiguas salas de cine en Guancayo. Existen libros monográficos dedicados a Francisco Lombardi, escritos por Federico de Cárdenas y Ricardo Bedoya, y existen también memorias de cineastas peruanos, como los libros de Alberto Durán y Luis Llosa. La variedad del cine peruano en este siglo se pone en evidencia en el cine peruano en tiempos digitales de Ricardo Bedoya, en las miradas múltiples que publiqué con Jaime Luna Victoria sobre el llamado cine regional peruano, en el cine peruano a inicios del siglo XXI, que contiene varios artículos editados por Cintia Bich y Sara Barro, El Perú desde el cine, otro libro con artículos múltiples editado por Yubacogan, Guadalupe Pérez Recalde y Julio Villa Palomino. Hay textos específicos, por ejemplo, sobre la brecha de género en cine peruano, escrito por Fabiola Reina, o sobre el cine autobiográfico, el documental en primera persona hecha en el Perú, como 180 grados gira mi cámara, de Mauricio Godoy. Sobre cine latinoamericano, tenemos el libro de Melvin Ledgar, Una incursión por la historia del cine latinoamericano, los textos de Isaac León Frías, el nuevo cine latinoamericano de los años 60 y Más allá de las lágrimas. Este último coteja el género del melodrama en el cine clásico mexicano y el cine clásico argentino. Tenemos también Europeos en Latinoamérica, Cine y Literatura, de Javier de Tahuara, el volumen sobre cine andino editado por Julio Noriega Bernoulli y Javier Morales Mena, y el reciente Cine Latinoamericano en el siglo XXI, Tendencias y Tratamientos, de Ricardo Bedoya. Textos de reflexión crítica y académica son los de Desiderio Blanco, semiótica del texto fílmico, José Carlos Cabrejo, Metaficción, de Don Quijote al cine contemporáneo, y los textos de Ichi Teruquina, Cineramas y El río de las imágenes. A los mencionados podemos agregar libros que contienen artículos agrupados por diferentes temas, como Nuevas Aproximaciones a viejas polémicas, Cine y Literatura, de Giovanna Polaroro, y La pantalla detrás del mundo, Las ficciones fundamentales de Hollywood, editado por Juan Carlos Zubillus. Es de destacar el aporte de las universidades, pues la mayoría de estos textos han sido publicados en casas de estudio o han sido resultado de investigaciones promovidas por estas casas de estudio, como la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La lista que hemos hecho en esta presentación no es exhaustiva, hay más publicaciones que deben ser divulgadas para que a su vez, a través de su lectura, se conozca más también sobre el cine en general y el cine peruano en particular. Y se puede así estimular tanto el visionado de películas peruanas como la crítica, la reflexión y la acción sobre el cine, en especial el que se hace en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.